Tu mal cerebro, yo sé que muchos de ustedes pasaron horas y horas pinchando esta rola en el estereo mientras se enrollaban algo, así es que dice ella, si se la sabe, opere conmigo Yo quiero fumar, mota ¿Cómo dice? Yo quiero fumar, mota Yo quiero fumar, mota Que se escuche Yo quiero fumar, mota Yo sé que ustedes son grifos de corazón, era nada más algo para distraernos Vámonos con lo que sigue, mi Luca, esto es Street Code, ¿estamos listos? Yeah, quisiera pedir la introducción para mi hermano Zeta en tu casa Este italiano tiene una canción muy fácil, de furios, rápidos y furiosos, cuatro Ruido parece cabrón Yo quiero fumar, yo quiero fumar I'm going to go to the south side where the streets say the laws I've been hitting the love that brought to us If you don't want to sleep with the bitches, I'm going to cruise I'm going to make an uncle that you wouldn't get confused I'm going to make an uncle that you wouldn't get confused I'm going to pay my boys up as the boys walk on the side We and my people feel the soul, just you know it's simple We couldn't cry but while we get to you If you don't want the trouble you're gonna combine your mind You can put the guns in, you're going to combine what look You're thinking the harm, man, you want it to It's the real And you're where you know you want it to It's the real ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!